En medio de aplausos, Diana Salazar fue posesionada como Fiscal General del Estado, cargo que desempeñará por los próximos seis años. Señora Lady Diana Salazar Méndez, ¿jura usted por su honor respetar y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador en su calidad de Fiscal General del Estado? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo le reconozca. Caso contrario, les juzgue. Queda usted posesionada constitucional y legalmente. Varios asambleístas del correísmo abandonaron el pleno, pero José Chalá, de la bancada de la Revolución Ciudadana, la felicitó. Desearle éxitos en términos que una joven mujer inteligente y afroecuatoriana por primera vez en la vida republicana del país está ahí. Es un mérito, es realmente un paradien y un logro del pueblo afroecuatoriano. Lo mismo hizo el morenista Lenín Plaza. Y Diana con esto abre más y más puertas para el pueblo afroecuatoriano. Por tanto, le deseamos todo el éxito del mundo. Al acto asistieron las principales autoridades judiciales y de control. Diana Salazar tendrá en sus manos más de 900 causas de corrupción, así como investigaciones en contra del expresidente Rafael Correa, una al actual mandatario Lenín Moreno y a la presidenta de la asamblea Elizabeth Cabezas. Yo creo que el Ecuador tiene que hacer un acto de confianza en lo que desde la fiscalía se puede hacer. Hay asuntos que están represados y se tienen que tomar decisiones rápidamente. Es una mujer de alta preparación profesional, de altos quilates también morales y creo que lo que el país espera es que actúe sin favor y sin temor. Salazar ya anunció que llega para emprender la reestructuración de la Fiscalía General. Este martes a las 8 de la mañana se reunirá con los funcionarios de la entidad para presentarles los objetivos de su gestión. Así Diana Salazar empieza su tarea con altas expectativas por parte de la ciudadanía y los ojos de todo el país vigilando su accionar. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.